Llegó el momento de decirle adiós a la flacidez y la grasita de tus brazos y tu espalda. Acompáñame en esta rutina que vamos a hacer con esta barra de Sport Fitness. Y lo primero que vamos a hacer es un remo con agarre invertido. Agarras de esta forma y vamos a llevar los codos cerraditos atrás, apretando fuerte y extendiendo por completo. ¿Listo? Vas a hacer de 12 a 15 repeticiones de este ejercicio. Para nuestro segundo ejercicio, con estos vamos a hacer unos vuelos laterales. ¿Listo? Gluteo atrás, espalda recta totalmente y vamos a elevar lateral, apretando siempre fuerte. Este trabaja el deltoides posterior, de 10 a 15 repeticiones. Y el que no puede faltar, el gordito del adiós. ¿Listo? Pataditas de tríceps con estos discos y atrás se extiende por completo. El codo siempre mantiene arriba. Igual, de 10, 15 o 20 repeticiones. Y ahora vamos por esta parte de nuestros hombros. ¿Listo? Press militar con la barra. Y vamos a agarrarlo de esta forma y vamos arriba. Empuja con fuerza. Eso, muy bien. Inhalo. Y aquí exhalo. ¿Listo? De 10 a 15 repeticiones. Y aquí donde se nos acumula tanta grasita y flacidez, vamos a trabajarlo con la barra también. Y ahora vamos a hacer estos remos abiertos. Abro el codo y abajo extiendo por completo. ¿Listo? Codos abiertos. De 10, 15 o 20 repeticiones. Perfecto. Repite esto 3 o 4 veces y cuéntame qué tal te va.